Ainhoa Arteta no lo está pasando nada bien. Después de que el pasado mes de agosto sufriese un infarto y se le tuvieran que amputar varios dedos de la mano por diversas complicaciones y de una separación más que dudosa de su no marido, ahora la noticia ha surgido a través de Belén Esteban, que acusó en su programa Sálvame, a la hija de Ainhoa, Sarah Croft, de filtrar a la prensa todos los problemas personales de la cantante, algo que Sarah ha negado rotundamente, llegando a decir que Belén Esteban le ha hecho mucho daño y que va a llegar hasta las últimas consecuencias, en una entrevista vía exclusiva a Socialité.